Bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Juan, esto es CryptoChainings. En este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con Bitcoin Blockchain y lo que pasa en la industria de cripto. ¿Querés saber cómo podés ganar dinero con las criptomonedas? ¿Querés saber qué son los airdrops? ¿Y cuál es el airdrop más esperado de este 2022? Quedate en este video que te voy a estar explicando de qué se trata esto y cómo podés sacar provecho de los airdrops que se vienen en este video. Ahora sí, vamos a hablar directamente del airdrop que todo el mundo está esperando. Es el airdrop de Metamask. La wallet de Ethereum Metamask supera los 30 millones de usuarios y planea una DAO y un token. Metamask es la wallet más importante a la hora de operar con cripto en estos mismos momentos y tiene más de 30 millones de usuarios activos mensuales. Esta cifra refleja un aumento del 42% en los últimos 4 meses. Entonces viene creciendo con todo y el fundador de Metamask, fundador de Ethereum y de ConsenSys dijo que van a lanzar una DAO, quiere decir una organización autónoma descentralizada para tomar ciertas decisiones, no todas, pero ciertas decisiones en Metamask y para eso va a haber que tener un token. Entonces el token es el token MASK supuestamente que va a ser lanzado este año en Metamask y esto es un airdrop. Si no sabés lo que es un airdrop es básicamente una forma de entregarle tokens a las personas que utilizan un protocolo o que utilizan una aplicación como parte de incentivos y también para decirle gracias por haber confiado en esa aplicación y entregarles cierto poder para que tomen decisiones. Generalmente los airdrops están relacionados con tokens de gobernanza que sirven para las votaciones dentro de la gobernanza de ese protocolo en particular de esa aplicación en particular pero claro, también están sujetos a la especulación en el mercado. Entonces proyectos como Uniswap que no solo recompensó a sus usuarios también repartió una ayuda económica. Este fue uno de los airdrops más importantes de toda la historia de cripto en donde básicamente un montón de usuarios que utilizaron la plataforma Uniswap recibieron 400 UNI por cada dirección que haya interactuado con ese protocolo haciendo intercambios de criptomonedas dentro de Uniswap. Las recompensas en ese mismo momento de Uniswap dedicadas a usuarios significaron un mínimo equivalente a 1200 dólares por persona pero claro, en un momento el token subió casi a 30 dólares y eso se fue casi 12.000, 13.000 dólares de airdrops solamente mientras países luchan con sus monedas y medidas económicas Uniswap marcó el poder de la descentralización cripto con su token UNI y la distribución fue libre, líquida, sin fronteras, sin condición que no sea cubierta y escuchá esto con educación y mejor que muchos estímulos económicos gubernamentales. Entonces hay que tener en cuenta todo esto entonces los airdrops son algo muy poderoso y la forma de la cual vas a poder obtener aparentemente metamás esto no está 100% confirmado, te lo quiero aclarar pero es descargando la billetera de metamás creándote una dirección asegurándote que tenés tu llave privada y que no la compartas con nadie y hacer algún intercambio en la plataforma este es el rumor más importante que se está hablando en estos momentos el tema de hacer algún swap en metamás dentro de varias redes tenés más posibilidades de ser elegido para el airdrop entonces en este link están todos los pasos ahora vamos a ver cómo hacerlo pero antes si no sabes lo que es metamás te recomiendo que mires este video que te dejo en la descripción en donde explicamos de qué se trata, cómo funciona cómo podés bajártela, instalártela y empezar a operar con algunos protocolos de DeFi directamente también tenemos este video en donde te explico metamás y también cómo podés configurarla para utilizar en una testnet con dinero de prueba real por si no estás tan acostumbrado podés utilizar esto también también mirate este que tiene que ver con metamás pero con nano ledger también para poder agregarle seguridad a tu metamás para que las llaves privadas estén en una gold wallet y metamás sea más segura podés mirar este video también entonces te voy a dejar todo en la descripción del video y ahora sí vamos a ver cómo podés hacer un swap en metamás para potencialmente ser elegible para este airdrop entonces una vez que te descargaste metamás venís y si tenés tokens podés hacer clic en swap elegís los tokens que querés en este caso voy a swappear 30 matic por it le doy a review swap veo que esté todo bien le doy a swap directamente confirmo en este caso estoy utilizando una hardware wallet entonces confirmo mi hardware wallet la transacción fue completa se confirmó en la blockchain podés ver en este link también la transacción en la blockchain y de esa forma ya estás elegible fíjate que ya tengo ahora mis it y no tengo tantos matic entonces esto quiere decir que ya hice un swap a través de metamás y posiblemente en otros redes también hacer lo mismo como para cubrir las posibilidades que existan de airdrop generalmente lo que pasa con los airdrops es que se saca lo que se llama un snapshot quiere decir una foto de la blockchain en un bloque en particular y te dicen ok de acá para atrás todas las direcciones que interactuaron con esta aplicación que hicieron un swap de metamás que interactuaron con uniswap les vamos a dar con ciertas condiciones los tokens se los vamos a entregar, se los vamos a enviar directamente ¿por qué? porque utilizaron nuestro producto porque confiaron en nosotros porque están ahí siempre respaldando el producto, el servicio entonces de esa manera vamos a darle un poco de poder dentro de la decisión del futuro de este producto esta es la idea detrás de los airdrops y si vas a airdropbob.com acá podés ver directamente algunos de los airdrops que están pasando en estos momentos tenés que tener cuidado porque hay muchos airdrops que no son muy legítimos si se quiere, este de metamás sí que lo es y tenés que hacer tu propia investigación con cada airdrop en particular si vas a la página de metamás en twitter los podés seguir acá también para ver cuáles son las últimas noticias sobre metamás y te dejo también este twitter acá de DeFi Airdrops que básicamente avisa si hay algún tipo de airdrop en alguno de los proyectos de DeFi más importantes, entonces seguilos a estos también te dejo el link en la descripción y acordate que todo esto está muy lindo pero tenés que entender de qué se trata los fundamentos detrás de la blockchain, de los airdrops, de los proyectos que están haciendo airdrops para no caer en estafas y para operar con seguridad y para eso creamos la academia de Janiex Academy estamos lanzando nuestro primer capacitación muy pronto, dentro de unas semanas entonces entra a JaniexAcademy.com link también en la descripción del video y registrate acá, quiero saber más te registras con tu correo y te vamos a avisar cuando estamos lanzando la primera capacitación para que entiendas los conceptos fundamentales para que después puedas aprovechar estos airdrops y no tengas que ir a preguntar si esto es legítimo o no lo puedas tomar las propias decisiones vos mismo entonces esto lo tenía para comentarte en este video si te gustó dale like, compartí nos vemos en la próxima